¡Suscríbete! Pediré a algún androide amigo que consulte a Apolo. Puede que él sepa quién demonios tiene la culpa de todo esto. Apolo. 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 Permítanme. Algo no me cuadra. Venga conmigo, por favor. Ripley, me alegro de verte con vida. El perímetro de seguridad de Apolo fue diseñado para que solo los sintéticos tuvieran acceso a él. Escúchame, voy a tener que hacer algo bastante drástico para poder conectar con Apolo. Voy a utilizar la cámara de reformateo. Es la única opción. He tenido que desviar la corriente de la zona para intentarlo. ¡Vamos! Samuel, es demasiado peligroso. Sí, extremadamente peligroso. Deseame suerte. ¡Samuels, no! Atención. Iniciando colección a Apolo. Apolo, la contaminación ha desaparecido. La criatura ya no está a bordo. La estación está a salvo. Solicito el cese de todas las operaciones de contención de riesgos. Alerta. Conexión no autorizada. ¡Ripley! Apolo no me acepta. Puede que tengamos problemas. ¿Samuels? Apolo intenta impedir que me conecte. No. Amanda. Tienes que desconectar los sistemas manualmente. Por favor. Joder, Samuel, lo intentaré. Espera. Tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles. Estoy accediendo a los esquemas de Sigson. ¡Extrae el cable rojo primero! Vale. El rojo primero. Personal humano evacuado. Esto no es un simulador. 25% de la capacidad del sistema. ¡Rojo listo! Ahora busca un cable azul. ¿Lo encuentras? ¡Ya está! Azul desconectado. ¿Ahora qué? Estoy teniendo problemas para acceder a los esquemas. Apolo me está poniendo las cosas difíciles. ¡Dime cuál es el siguiente, Samuels! ¿Qué está pasando ahí fuera, Ripley? Se han encendido las luces de emergencia. No distingo los colores de los cables. Vas a tener que guiarme hasta ellos. El siguiente está conectado a un enchufe. Había una camilla vuelta del revés al lado. ¡No tengo, Samuels! ¡Ya! ¡Ya! Solo queda el último, Ripley. Hasta sobrecarga el reto. Samuels, es demasiado peligroso. Sí, extremadamente peligroso. Deseame suerte. ¡Samuels, no! ¡Atención! Iniciando conexión a Apolo. Apolo, la contaminación ha desaparecido. La criatura ya no está a bordo. La estación está a salvo. Solicito el cese de todas las operaciones de contención de riesgos. Alerta, conexión no autorizada. Ripley, Apolo no me acepta. Puede que tengamos problemas. ¡Samuels! Apolo, intenta impedir que me conecte. ¡No! ¡Amanda! Tienes que desconectar los sistemas manualmente. ¡Por favor! ¡Joder, Samuels, lo intentaré! ¡Espera! Tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles. Estoy accediendo a los esquemas de Sixers. Extrae el cable rojo primero. Vale, el rojo primero. Personal humano evacuado. Esto no es un lugar. 25% de la capacidad de... ¡Rojo, listo! Ahora busca un cable azul. ¿Lo encuentras? ¡Ya está! Azul desconectado. ¿Ahora qué? Estoy teniendo problemas para acceder a los esquemas. Apolo me está poniendo las cosas difíciles. Dime cuál es el siguiente, Samuels. ¿Qué está pasando ahí fuera, Ripley? ¡Ciar lo tengo! El siguiente está conectado a un enchufe. Había una camilla vuelta del revés al lado. ¡Lo tengo, Samuels! ¡Ya! ¡Ya solo queda el último, Ripley! Samuels, ¿te estás muriendo? ¡No! 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 Te lo agradezco. Samuels... El tránsito a Apolo está activado. Una vez llegues al núcleo, hablará contigo. Lo has hecho por mí. Quería que manda a Ripley encontrara respuestas. Ricardo, si estás ahí, responde. Estoy aquí, estoy aquí, lo siento. Samuels ha muerto. ¡Joder! Me activó el tránsito a Apolo. Voy a ir directa hacia allá. Haré que Apolo levante el bloqueo. Voy a ir directa hacia allá. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Ricardo! ¿Están todos aquí? ¿Quién? Todos los desaparecidos. Todo el mundo. Están atrapados en un espectáculo. Hay huevos de seres. ¡Como una gama! ¡Gracias! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos! Usaré esos corruptos para restablecer la corriente a la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Descargo el sistema. La puerta será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. No te agarres bien. No te agarres bien. No te agarres bien. No te agarres bien. No te agarres. ¡Gracias! 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 Se me está poniendo histérica. Y justificado. Y justificado. Y justificado. Y justificado. Esperando confirmación de estación de control gas. A todo el personal humano y sintético, retírense a una distancia segura. Ricardo, estoy a punto de destruir el mundo. Agárrate bien. Y justificado. Evaluación de contención de riesgo biológico fijada en... Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. Espera. Rip, está pasando algo raro. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. Vamos. La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. No creo que nos quede mucho. Esa es la Anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. Está aterrizando. No, pero se mantiene en una posición cercana. Vea la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. Vea la plataforma de ambulancias. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ricardo, ¿puedes oírme? Apenas. Rip está saliendo de la onda de alcance. No sé cuánto más va a durar el enlace. Apenas. No es que a la tripulación le haya ido mejor. Entonces, encontramos ese registro de vuelo. Pertenece a una nave, la Nostromo, propiedad de Weyland-Yutani. Eso significa que pillamos recompensa. Marlow tuvo una idea mejor. Extrapolar el trayecto del registro de vuelo para intentar encontrar la Nostromo. Tuvimos suerte. Detectamos una señal de auxilio y la estamos siguiendo. Lo vamos a conseguir. Nick, tengo un presentimiento. Él siempre dijo que cuidaría de mí. Estábamos fuera de Sebastopol. Marlow y Foster se levantaron los primeros. Ella tenía muy mala cara. Nick y yo estábamos a punto de tomar un transbordador a la estación. En fin, está claro que esto infringe los protocolos de cuarentena, ¿no? Es la nave de Marlow. Ella es su mujer. Las cosas se pusieron muy tensas y Nick se acabó con la nariz rota. Así que, no sé. Igual los doctores dicen que no pasa nada y todo vuelve a la normalidad. Pero si nos descubren cuando subamos a bordo, yo no quiero saber nada. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. ¡Gracias! Ricardo, si puedes oírme. He activado los sistemas energéticos básicos de Lannis y Dora. Las puertas deberían abrirse. Quizá haya algo de luz. Sigo sin saber nada de Marlowe. Marlowe, ¿dónde estás, Marlowe? Gracias por reestablecer la corriente. Me has ahorrado trabajo. Solo la necesitaba desconectada un rato. Tenía que arreglar cosas. ¿Qué hemos superado en nuestra mala racha? Llevamos un par de años ganándonos la vida como podemos y Lannis y Dora está empezando a parecerse a los cacharros que encontramos. No es que a la tripulación le haya ido mejor. Entonces, encontramos ese registro de vuelo. Pertenece a una nave, Lanostromo, propiedad de Weyland-Yutani. Eso significa que pillamos recompensa. Marlowe tuvo una idea mejor. Extrapolar el trayecto del registro de vuelo para intentar encontrar Lanostromo. Tuvimos suerte. Detectamos una señal de auxilio y la estamos siguiendo. Lo vamos a conseguir. Tengo un presentimiento. Él siempre dijo que cuidaría de mí. ¿Igual te interesa unirte a mi tripulación? Presidio de sobrar. ¿Ribby? Marlowe, ven aquí. Me dijo que vendría a los otros que tenía sobre la criatura para que pudiera llevárselos a la compañía, pero... ¿Taylor? ¿Taylor? Marlowe, ¿qué estás haciendo? Algo para lo que nadie parece estar preparado. Ven a buscarme, Ricky. Tengo algo para ti. Anisidora, aquí el mariscal Waits de Sebastopol. Según el protocolo, debería denegarle su petición de atraque. Sebastopol está en proceso de desmantelamiento y no puedo garantizar la seguridad de naves que no esperábamos. Sin embargo, y teniendo en cuenta su hallazgo, puedo permitir que algunos de sus tripulantes atraquen en un transbordador. Debo recordarles que Sebastopol tiene derecho a una parte de la recompensa por la devolución de dicho objeto al estar éste en la estación. Comuníquenme su decisión. Corto. 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 Sebastopol. Corto. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Era una criatura alienígena. Era muy peligrosa. Y lo único que pudimos hacer para detenerla fue destruir la nave. Estoy bien, aunque estoy muy lejos, en una nave de salvamento. Tuvimos que destruir la nave. Tuvimos que destruir la Nostromo. No podíamos arriesgarnos a llevar esa cosa a la Tierra. Tenía que protegerte. No te preocupes. No te preocupes por mí. Seguro que nos veremos muy pronto. Te quiero, corazón. Dios mío. Ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes. No hay cualquier rastro de la criatura. Ripley es la única manera. No puedo dejar que viva. Y no pienso dejar que la compañía la consiga o esto se volverá a repetir. ¡Escuchadme! No tenemos por qué hacer esto. ¡Para! ¡Déjalo, Marlo! Marlo, por favor. Ya has oído lo que hizo tu madre. Ella lo entendió. Si estuviera aquí, me estaría ayudando. ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo. Todavía hay gente viva en la estación. ¡Marlo! ¡Poster no! ¡Era mi mujer! ¡La amaba! ¡La he matado! ¡Dios mío! ¡Creo que se ha pasado tarde! ¡Lo ha activado! ¡Lo ha activado! ¡Taylor, detendré la sobrecarga! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ve hasta esa consola! ¡Atención! ¡Sobrecarga del reactor de fusión en curso! ¡Abre los sistemas de fusión para que pueda modificarlos! ¿Qué? ¡Necesito activar el generador auxiliar! ¡Busca las letras AUX! ¡Lo esconde! Vale, lo estás haciendo bien, Taylor. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? ¡No, no lo encuentro! Tiene que estar, Taylor. Hazme caso. Eso es. Sobrecarga del reactor de fusión anulada. Limitadores de seguridad restablecidos. ¡Oh, Dios! ¡Lo he logrado! ¡Espera! ¡Está pasando algo! ¡No lo entiendo! ¡Error en los sistemas primarios! ¡Error crítico encadena en todo el sistema! ¡Joder! ¡Marlow ha forzado la sobrecarga! ¡La nave se autodestruirá! ¡Atención! ¡Error crítico! 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 ¡ Atención, error crítico ¡Atención! ¡Error crítico! 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 ¡Error crítico! ¡La transmisión de Berlín se ha actualizado! ¡Atención! ¡Error crítico! 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 ¡E Arbeits Academy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Puedes responder? Bienvenido. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Ricardo! Ricardo. ¡No! ¡No! No tenemos dónde atracar. ¡Ricardo! Ricardo. Y se ha cargado. ¡No! No tenemos dónde atracar. ¡Ricardo. Ricardo. ¡No! 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 No tenemos dónde atracar. ¡No! 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 Bienvenido. ¡No! 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 lo que quieren. La Torrens. Han oído la transmisión. Quieren contactar con ella. Creo que quieren tomarla por la fuerza. ¿Pueden hacerlo? No. Las comunicaciones no funcionan. No te acerques a ellos. Son peligrosos y están desesperados. Ricardo. Ricardo. ¡Ripley! La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atacado está rota. La Torrens es nuestra única salida. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acabo de responder una nave a Stibor. Ricardo. ¡Ripley! La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atacado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Stibor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! Bienvenida a Sikson Communications. Por favor, inscríbase en recepción. Tenemos compañía. Acaban de llegarnos de seguridad de Sikson. Van armados. No parecen amistosos. ¿Tú ves? ¿Qué es lo que quieren? Los Torrens. Han oído la transmisión. ¿Quién es lo que está pasando? Ricardo. Ricardo. Ripley. La explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en pecado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Stibor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos escoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Ahhh! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ripley! La explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! Bienvenida a Sixxon Communications. Por favor, inscríbase en recepción. Tenemos compañía. Acaban de llegar los de seguridad de Sixxon. Van armados. No parecen amistosos. Tuve que esconderme bajo una mesa. ¿Qué es lo que quieren? La Torrens. ¿Pueden hacerlo? No. Las comunicaciones. Ricardo. Ricardo. Ripley. La explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlain se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. Corto. Bienvenida a la Torrens. ¡Aaah! 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 Ricardo. ¡Ricardo! Ripley, la explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! ¡Aaah! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Ripley, la explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Ripley, la explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol. ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenida a Zickson Communications, por favor inscríbase en recepción. Tenemos compañía Acaban de llegarnos de seguridad de Sigson Van armados No parecen amistosos Tuve que esconderme bajo una mesa ¿Qué es lo que quieren? La Torrens Han oído la transmisión Quieren contactar con ella Creo que quieren tomarla por la puerta Puede matarla No Las comunicaciones no funcionan No te acerques a ellos Son peligrosos y están desesperados Ricardo Ricardo Ripley La explosión de la Anisidora Destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlain se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a este amor Y se ha instalado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto Corto Corto Bienvenido a Sixxon Communications Bienvenido a Sixxon Communications Ricardo 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 Ripley La explosión de la Anisidora Destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlain se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estibor Acaba de explotar una nave a Estibor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto Bienvenido a Sixxon Communications Por favor No hay nada 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 Ricardo Ricardo Ripley La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlain se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estibor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto Corto ¿Estamos factores? ¿Estas fin? ¿Estás fin? ¿Estás fin? ¿Estás fin? ¿Estás fin? ¿Estás fin? ¡¿Estás fin? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás fin? ¡Apú! ¡Suscríbete al canal! Bienvenida a Sikson Communications. Por favor, inscríbase en recepción. Tenemos compañía. ¿A qué es lo que quieren? ¡La Torrens! ¡Han oído la transmisión! ¡Quieren contactar con ella! ¡Creo que quieren tomarla por la fuerza! ¡Pueden hacerlo! ¡No! ¡Las comunicaciones no funcionan! ¡No te... ¡Eh! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ripley! ¡La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores! ¡Estamos a punto de caer en picado! Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. ¡La ambulancia con la que has atracado está rota! ¡La Torrens es nuestra única salida! ¡La transmisión de Berlín se ha actualizado! ¡Hola, Sebastopol! ¿Podéis responder? Por favor, inscríbase en recepción. ¡No! 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 Tenemos compañía Acaban de llegar los de seguridad de Sigson Van armados No parecen amistosos Tuve que esconderme bajo una mesa ¿Qué es lo que quieren? La torre A lo mismo la transmisión Ricardo Ricardo Ripley La explosión de la Anisidora Destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlain se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a estribor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos donde atacar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto ¡Corto! Bienvenida a Sigson Communications Por favor, inscríbase en recepción Tenemos compañía Acaban de llegarnos de seguridad De Sigson Van armados No parecen amistosos Tuve que esconderme Ricardo ¡Ricardo! ¡Ricardo! La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlín se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acabo de escuchar un verdad Ricardo ¡Ricardo! ¡Ripley! La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlín se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor Díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto ¡Corto! Bienvenida a Sigson Communications Por favor, inscríbase en recepción Tenemos compañía Acaban de llegarnos de seguridad de Sigson Van armados No parecen amistosos Tuve que esconderme bajo una mesa ¿Qué es lo que quieren? La Torrens Han oído la transmisión Quieren contactar con ella Creo que quieren tomarla por la fuerza Puede hacerlo ¡Puede hacerlo! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ripley! ¡La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores! ¡Estamos a punto de caer en picado! Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado esta ruta La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlín se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor, díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto ¡Corto! ¡Corto! Bienvenida a Sixxon Communications Por favor, inscríbase en recepción Tenemos compañía Acaban de llegarnos de seguridad ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ripley! La explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores Estamos a punto de caer en picado Intento contactar con la Torrens Pero las comunicaciones siguen bloqueadas La ambulancia con la que has atracado está rota La Torrens es nuestra única salida La transmisión de Berlín se ha actualizado Hola, Sebastopol ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a Estribor Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales No tenemos dónde atracar Por favor, díganos qué está pasando Podemos recoger supervivientes Dejaré este canal abierto ¡Corto! Podemos ver歌 ¿Verdad? Bienvenida a Sicson Communications Por favor inscríbase en recepción Tenemos compañía Acaban de llegar los de seguridad de Sicson Van armados No parecen amistosos Tuve que esconderme bajo una mesa ¿Qué es lo que quieren? La Torrens Han oído la transmisión Quieren contactar con ella Creo que quieren tomarla por la fuerza Pueden hacerlo No Las comunicaciones no funcionan No te acerques a ellos Son peligrosos y están desesperados Estabilizadores hospitales funcionando al 80% Descendiendo y descendiendo Ya hemos muerto demasiada gente No Ya no No ¿Qué es lo que quieren? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estabilizadores orbitales funcionando al 40% y descendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!